Bienvenidos a nuestra clase de cada semana. Nuestro webinar. Yo soy Debbie Pérez Cockburn. Estoy sirviendo hoy día como técnico para Lidia que siguen en Destin. Esta es una clase que hacemos semanalmente. Está abierta a todos. Les queremos recordar a todos que ninguno de nuestros panelistas aquí son doctores. Estamos expresando simplemente a nuestras experiencias de salud natural, compartiendo buenos consejos. Esta es una clase de tres segmentos. Voy a dejar que se presente cada segmento individualmente. Como les dije, yo soy Debbie y estoy animando hoy la conversación un poquito. Así que le voy a pasar el tiempo a nuestra amiga Cis, a Elba de la Torre, que nos va a ayudar a presentar el segmento uno. Elba. Bienvenidos al segmento número uno. Sol cambia vidas. Yo sé que todos estábamos esperando un testimonio muy importante de COVID, pero les prometemos que la próxima semana estará aquí. Pero hoy tenemos un interesante caso de un niño de 10 años con autismo. Dejemos que Debbie nos cuente con más detalle. Gracias, Elba. Qué linda eres. Yo tengo un sobrino nieto, se llama Héctor, que ahorita tiene 10 añitos. Hace ocho años y medio que yo comencé con Sol, pero hace siete años y medio. O sea que ya el niño tendría como unos dos años y medio para ese tiempo. Mi sobrino nieto Héctor me habló su mamá. Ella está casada con mi sobrino y me dijo que estaba teniendo problemas con el niño. El niño había sido diagnosticado con autismo en ese mes y ella no encontraba qué hacer porque obviamente los doctores querían recomendarle medicamentos. El caso se le duplicó porque ella tiene dos hijos. El menor es Héctor y Gabriel, que en ese entonces tendría como unos ocho añitos. Estaba en la escuela y la maestra decía que sufría de ADHD y entonces no lo quería en la clase sin que le dieran un medicamento. Bueno, la niña me habló muy preocupada que qué podía hacer con sus dos hijos. El caso más grave siendo el de Héctor porque en ese tiempo cuando fue diagnosticado con autismo el niño lo único que hacía era gritar y mover sus brazos y sus manos y tenía compulsiones como tendría que alinear todos sus juguetitos por color y por tamaño antes de poder jugar con ellos. Sus libros todos tenían que estar alineados antes de leerlo o levantarlo o pintar en ellos. Se le hacía bien difícil comunicarse porque todo era llanto y grito y cada vez que salían, el niño hacía mucho así con los brazos. Ese era el caso que ella estaba lidiando en ese tiempo cuando me habló. En ese tiempo Sol solamente tenía poquitos productos y todo lo que tenía era lo que le estábamos dando al niño, incluyendo uso los aceites concentrados de Sol, los Sol Essentials del Spa Kit. Ustedes ya conocen los franquitos más pequeños y el niño en resumidas cuentas, verdad, porque en dos semanas de empezar a tomar el producto cada niño demostraron unos cambios increíbles. Por ejemplo, el niño Héctor ya cuando caminaba a la escuela, cuando iban al pare del autobús escolar para llevar a Gabriel a la escuela, las mamás que estaban siempre cerca le decían a Jessica, oye, ¿qué le estás haciendo a tu niño? En la terapia parece que le está funcionando, ¿no? Porque ya no grita tanto y ya no mueve los brazos tanto. Pero dentro de un mes de estar tomando los productos de Sol, ya a Héctor se le había quitado la manía de gritar y mover los brazos, inclusive las compulsiones que tenía con alinear todos sus juguetitos o sus libritos para poder utilizarlos, también se había ido algo que el terapista notó inmediatamente cuando venía a darle sus terapias al día, todos los días, porque el terapista venía todos los días. Hoy día el niño tiene 10 años, no tiene terapia. Ya él no participa de clases especiales para niños con autismo, porque ya para todos los efectos y todos los rasgos se le han quitado. Su hermano mayor, Gabriel, a las dos semanas la maestra le ponía unas notas horribles, verdad, que pueden cambiar la personalidad a un niño. Pero algo que se notó inmediatamente en Gabriel usando los productos también es que su comportamiento en la clase era diferente. Ya la maestra le ponía buenas notas en su libreta a diario. Pero el caso más increíble, o sea, es que Héctor, que ahora tiene 10 añitos, muchos de ustedes lo conocieron en la convención. Él pudo hablar públicamente en el escenario porque Jordan se fijó que él anduvo toda la convención en la noche de gala, en la apertura, pidiéndole autógrafos a los fundadores. ¿Por qué? Porque él estaba viendo los videos y todas las transmisiones de Sol con su mami, que también es una especialista de Sol ahora. Y al ver él a sus ídolos, especialmente a Hope, y reconoció a Jordan inmediatamente decía, yo lo conozco, yo lo conozco. Y estaba pidiendo autógrafo. Y ahí fue donde Jordan se dio cuenta y cuando empezó a hablar con Héctor, Jordan no sabía la historia de Héctor porque Héctor se expresaba en una manera tan linda como un adulto. Y él lo invitó a pasar al escenario y que hablara de sus productos favoritos. Hoy día Héctor le encanta todavía usar todos los productos Sol, todavía usa su difusor. Es el primero que me habla, tía, me hace falta este producto. Dígale a mamá que no lo compre. A sus productos hoy día, sus favoritos son las bebidas verdes. Él hace un licuado todas las mañanas con Sol Complete, con el Avant Greens y el Sol Vital. Por eso es que él dice es su Green Shake, es su favorito. Pero de veras que es un caso milagroso porque en un mes de estar usando los productos a los dos añitos y medio que tenía, ver tanto cambio y que a lo largo de los años, utilizando Sol y agregando cada vez más productos nuevos, pudimos ver este niño que se pudo expresar como un adulto en una convención entre tanto adultos. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir este testimonio y ahora le pasamos la batuta a Cismena, que está encargado del segundo segmento. Cismena. Bienvenidos al segundo segmento con Greg. Greg Holiday es el presidente de la compañía y uno de los fundadores de Sol. Gracias por estar con nosotros. Hemos regresado de una convención muy espectacular y le hemos pedido a Greg que nos comparta uno de los temas que nos explicó allá. ¿Por qué Sol tiene cuatro bebidas principales y cómo podemos mantenerlas como parte de nuestra salud? Adelante, Greg. Gracias, Cismena. Y bueno, quiero o quisiera decir que tengo celos de la camiseta de Cismena. Es bastante linda. Ah, no sé si me oyen. Sí, Greg, te escuchamos. Ok, es que nada más les digo que en el área de la oficina de Cismena es bastante linda. Ah, no sé si me oyen. En el área de la oficina esta mañana. Comcast es la compañía que da servicio y nos han dicho hay algo que llaman. Tienen un nombre. Viene y va. El signal del tema de la oficina de internet y estoy, estamos tratando de ver lo que podemos ver. Pero es algo general. así que lo siento si de vez en cuando yo friso me friso aquí quería mencionar que si hay otras presentaciones por ejemplo de la calidad y varias de la convención sabiendo que varios no podían ir cuando gustan a podríamos compartir estos en el futuro cuando quieran verdad esta mañana hablando con lidia decidimos compartir algo que para mí es central a la compañía y tuve la oportunidad de presentar no es una presentación muy larga pero me gustó lo que prepararon aquí en la oficina como ayuda como el diseño de mostrar cómo cómo es o cuáles son las razones por la por lo que tenemos cuatro bebidas principales porque hay cuatro porque fue decidido así como funcionan juntos y que es el la meta en cuanto a la nutrición personal a lo largo con las cuatro bebidas y por qué y ojalá que puedo compartir eso porque para mí es algo central es una base que puede proveernos mucha protección en nuestra salud y también a cuerpo la habilidad de reponerse a venga lo que venga en la salud am bueno aquí aquí están las láminas de la convención como vieron es como la camiseta de sol united es nada más nuestro mensaje de queremos ayudarnos los unos a los otros siempre está ayudando no dejando a ninguno verdad y que también cada quien tiene algo de sí que puede ser una gran bendición otra persona verdad y con solo esperamos siempre tener ese enfoque verdad bueno entonces cuatro bebidas principales quizás que hay personas más nuevas escuchando la grabación son vital oh no parece que perdimos a greg vamos a ver si se puede conectar de nuevo greg mientras tanto quiero recordarles que esta es una clase de tres secciones um greg está dando la segunda la segunda sección que se llama solamente solamente con greg ahí está greg ok y él va a hacer la tercera parte también hoy día so greg todavía tienes el el co-host greg me puedes escuchar así ok y bueno lo siento escucha no verdad entonces aquí están las cuatro bebidas principales de los cuatro categorías bueno quisiera ofrecer cuatro razones por qué tenemos las claves ah debí yo le voy a mandar un mensaje a greg de que se conecte con nosotros la próxima semana tú quieres compartirnos algo de la convención que te encantó y déjame mandarle ese mensaje a greg porque eso va a ser y lo siento no sé si me escuchan ver no siento me parece que me está me va a seguir haciéndolo esta mañana lo siento si la próxima semana lo comparto y y también hay nada más quería ir a anunciar los que el primero de septiembre el miércoles pues es una son lo que viene el primero de septiembre no te pudimos escuchar creo que sí pero siempre vamos a matar más información de eso pero el miércoles que entra ok los ciento ochenta gracias lo siento no te preocupes a veces pasan las cosas y no la no las esperamos hoy también yo tuve problemas tecnológicos entonces no pudimos enseñar el vídeo del testimonio por eso dicho el testimonio hoy día una de las cosas que a mí me fascinó de la convención obviamente fue verlos a todos los que estuvieron pero me encantó que lanzamos el nuevo producto en spray de los aceites esenciales se llama sol connect conecto con con conéctate con sol o conexión sol es el spray de los aceites esenciales me encanta el olor hoy día me vino bien 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 a tiempo porque aquí los mosquitos en méxico aquí en en esta parte de texas están matándome y con el spray pude evitar que los los mosquitos me atacaran esta mañana otra cosa que me fascinó de la convención lidia ya que preguntas a la presentación que va a dar greg la semana próxima que se suponía que diera hoy día es muy interesante porque cuando hablamos de las cuatro bebidas fundamentales todos ustedes saben que las cuatro bebidas son parte del programa de mejora tu salud en cuatro meses a son esenciales para mantener buena salud y para mantener el equilibrio en el cuerpo y algo que que habló greg durante la convención y no voy a dar mucho detalle porque él va a dar la presentación la semana próxima es que cada una de las bebidas tiene una función muy distinta a la otra y cuando juntamos las cuatro bebidas podemos asegurarnos de que el cuerpo está pidiendo está recibiendo exactamente lo que pide para funcionar a diario y así mejorar nuestra salud en lo que es total a por la cantidad de minerales y vitaminas que recibimos y toda la nutrición que podemos recibir otra de las cosas que me fascinó de la convención hablando del del el spray soul connect es que la doctora jennifer presimon cuando habló de esta mezcla en particular habló de que a veces nuestras emociones o a veces cosas en la vida que nos suceden que nos bloquean y no sabemos realmente que podemos utilizar en ese momento para recibir ayuda inmediata sea emocional física o mental podemos utilizar este spray porque este spray contiene todos los aceites esenciales que que tiene sol y los podemos utilizar en una manera muy fácil la podemos rociar en el aire o en nuestra ropa pero como si no tenemos una idea de lo que necesitamos en ese momento me fascina que este se llama el spray para todo de everything spray porque va a ayudar a traer todo lo que necesita el cuerpo para mantener balance en ese momento por eso quiero decir que los aceites esenciales mucha gente no los considera nutritivos o nutrición o nutricionales pero si los son a cada planta además de la nota o en la esencia el olor que tú hueles tiene cierta nutrición para el sistema nervioso directamente entonces al contrario de las capsulitas verdad porque las capsulitas pues las tomamos y pasan por el sistema digestivo para poder llegar al cerebro el aceite esencial o en este caso el spray llega directamente en nanosegundos al sistema nervioso que pasa que eso va estimulando las neuronas para que ellas puedan traer armonía y balance al cuerpo en una manera inmediata entonces no debe faltar este aceite en su botiquín o en su programa de uso diario porque lo pueden tener a la mano es pequeño cabe en la bolsa la pueden traer con ustedes en el auto lo pueden utilizar en cualquier momento yo pienso que en estos días que estamos viviendo que todavía el mundo está sufriendo con pandemia hay gente con temores hay muchas cosas que nos afligen a diario que si estamos nutriéndonos nos podemos batallar y proteger pero en el momento dado que necesites una ayuda inmediata este producto es imprescindible es esencial pues esas son dos de las cositas que me fascinaron de la convención libia no sé si quieras agregar otra cosa o hacer otra pregunta entonces lo que greg estaba tratando de decirnos era tenía que ver con el número 180 es porque vamos a tener tres botellas con en una cantidad mucho mayor que va a darnos un aumento un ahorro de 15 al del 10 al 15 por ciento y son las que más la gran cantidad de personas lo usan debí verdad es el verde science es el sol flex p y tu voz está apagada por si estás queriendo hablar pero te puedo leer muy bien la voz así ok y el tercero era él no me acuerdo el adaptable un adaptable así que esos tres ya en breve para el lunes va a salir un correo electrónico que nos va a informar a todos pero vamos a poder ordenar eso en 180 cantidad de 180 cápsulas exactamente en lugar de 60 y eso es un ahorro tremendo por como dijo libia es de 10 a 15 por ciento en ahorro de si mira yo en particular uso mucha de las enzimas las uso porque me fascinan a no solamente para la digestión pero la uso para manejar asuntos de sangre por la noche para ayudar a manejar dolor en las articulaciones entonces yo me tomo de 6 a 12 enzimas al día a veces dependiendo de cómo esté sintiéndome si las muchos de ustedes saben que la artritis pues no me ha agarrado en todo mi cuerpo entero y esa es una bendición que le que le debo a dios primeramente y segundo a sol por sus productos tan excelentes pero para mí se me hace un poquito costoso comprar las enzimas porque estoy usando 3 a 4 frascos al mes entonces si lo puedo comprar en tamaño de 180 cápsulas y ahorrar dinero y todavía sentirme bien es fabuloso no sé libia si quieres hacerme otra pregunta porque esto esto cubre verdad como brilla tu sol a mucho que otra cosa quieres saber sí lo que pasa es que no sé si yo quedo cortada en lo que estoy diciendo y por eso no quería no nos está cortando ok no si tú si tú quieres yo sé que te estoy agarrando así como dicen en flaganti porque nada de eso lo habíamos planeado estábamos pensando que crey iba a hablar pero a mí me encantó lo que escuché de tu presentación en la convención y pensé que si de pronto nos podías dar un resumen de la importancia del seguimiento porque yo pienso que eso es importante en toda faceta en la vida no el novio con su novia la pareja con su esposo esposa los padres con sus niños y no busques las notas no voy a buscar notas y no voy a llorar porque la pura verdad que fue algo muy emotivo para mí a eso también fue una asignación de última hora que me hicieron en la convención entonces de verdad lo que preparé fue de puro corazón para mí es muy importante hacer seguimiento en todo me encanta el libro los cuatro acuerdos es parte de lo que yo vivo ser impecable con tu palabra y no importarte lo que otras personas digan de ti o que piensen de ti porque eso no viene al caso pero en esta circunstancia me pidieron que hablara de cómo el seguimiento puede cambiar vidas y cambiar tu negocio y la manera en que yo llevo mi negocio y que siempre he sido es que primero amo a las personas a quien sirvo amo el producto y amo al creador entonces me dejo regir por el amor que me motive a diario lo segundo que yo hago en mi vida y en mi negocio y en todo aspecto de mi vida pobre Lola está dando vueltas porque no he abierto la puerta pero lo segundo que hago es servir si amo con todo mi corazón se me hace mucho más fácil servir a las personas con quienes trabajo mi equipo o mis clientes o mis potenciales y eso me lleva al tercer punto cuando amas y sirves de todo corazón y haces todo a tu alcance para ayudar a tu grupo a tu equipo todos crecemos verdad no solamente uno crece pero crece el grupo completo algo que yo vi en mi vida personal y no llegué a hablar de esa experiencia en la convención pero me acuerdo que había firmado tres chicas hace ocho años atrás y las 13 me fueron a veces tenemos clientes así verdad que se firman se emocionan y después se olvidan pero a lo largo de los años siempre hacía seguimiento con ellas algunas se regresaron por ese seguimiento una fue porque cuando llegó el producto Infatuate se lo envié porque me acuerdo que su hija tiene síndrome Down y sufría de hígado graso y pensé que el Infatuate con los Red Design te hice un programita y se lo envié no le estuvo raro porque durante esos años siempre había hecho seguimiento con ella seguía esa amistad la amaba lo suficiente le serví con enviarle información o productito nuevo que salía y a lo largo me habló y me dice oye este producto es fabuloso como me firmo en esta compañía y ahí fue donde le recordé pero corazón ya tú estás firmada en la compañía no tienes que volverte a firmar simplemente comparte los productos la otra chica que también estuvo en la convención Tere a ninguna de las dos le va a molestar que le mencione Tere fue muy interesante porque Tere ella se alejó de Sol por un tiempito y luego yo siempre le mandaba sus mensajes porque la quiero es mi amiga sobre todo verdad la amistad primero el negocio esa parte y con Tere yo empezaba siempre he compartido mensajitos o espirituales o mensajes de Sol y ella empezó a copiar y a compartir los mensajes de Sol y yo me di cuenta que los estaba compartiendo y le daba las gracias gracias en que te puedo servir bla 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 un día me habló Tere y me dice sabes que Debbie estoy compartiendo tus videos y ahora tengo un problema ay cuál es le digo dice la gente me está pidiendo esos productos y no sé cómo venderlo me puedo volver a firmar le digo no tu cuenta sigue activa tu cuenta está bien vamos a ayudarte y eso para mí chicos chicas es todo amar servir y crecer todos vamos creciendo fíjense que estas dos chicas llegaron a la convención conmigo una fue reconocida como nueva 5k y la otra como nueva 7k entonces fue para mí un orgullo y un placer ver a mi grupo crecer y cuando los vi a todos ustedes ahí recibiendo sus sus medallas y ese es lo que significa este negocio de persona a persona eso es el negocio en red verdad en que estemos conectados realmente conectados con nuestros mentores con nuestro equipo con nuestros clientes tenemos que amar a las personas tenemos que servirles y todos crecemos cuando lo hacemos y creo lindo lindo lo que compartes Debbie y creo que una de las cosas que más se resalta en mí de lo que tú has dicho es que el crecimiento de uno no es necesariamente instantáneo puede tomar tiempo a veces algo que nos desanima en el compartir con otros como negocio es que pasa en un mes no estoy teniendo lo que esta otra persona le pasó y lo más lindo de lo que tú dices es no 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 hay problema si no pasa en un mes no no tiene que pasar es la constancia y el seguimiento y como tú dices esos tres pasos que seguimos así que seguimos así que muy bonito gracias gracias a ti o si aquí está Lola lo que pasa es que si la dejo suelta por mucho tiempo ya saben tengo que estar trapeando el piso todo el día pues Lidia creo que hasta aquí llegamos verdad hemos cubierto las tres secciones le damos las gracias a todos por participar especialmente a las copanelistas a Cismena a Elba que tan lindo trabajo hacen a mí lo que me fascina de cada uno de ustedes fue que en la convención Elba me dice yo estoy encargada de buscar los testimonios y Cismena me dice yo estoy encargada de ese es el trabajo en equipo chicos me encanta les amo a todos gracias por estar con nosotros en esta semana para la semana próxima prometemos menos problemas tecnológicos y más información que les guste les queremos mucho chao que estén bien Bye Debbie Bye